Ya, ahí ya. Quetoriano este el mundo, buenas tardes. Quiero mostrarle que hoy mamá salió de la Romana y que viene para Bayaguana con el aire puro aquí a la iglesia del Santo Cristo de la Humildad. Porque uno tiene que retirar todas vibraciones. ¿Dónde están estos quetorianos, hijos de mamá? Mamá está muy relajada con este vestido amarillo de Ana con azul. Gracias a la mujer. Estamos en vez de San Miguel. Así que ya ustedes saben. ¿Cuántos quetorianos, cómo están todos esos quetorianos? Tengo un baño para la suerte hoy desde aquí, desde Bayaguana para todos ustedes. Díganme ustedes cómo se sienten, cómo se siente esta lucha. Estamos bien, estamos bien. Está rígida, el ciró, el negro ciró. Traemos la pan para aquí. Sí, está muy gozo aquí en Bayaguana. Porque la vida es única y ellos hay que vivirla. Porque todo no puede ser trabajo. Mañana es lunes, día de trabajo, pero hoy vinimos a relajarnos a Bayaguana. A ver la iglesia, cómo está quedando. Miren qué hermosura. Siempre enfoca para allá, para que vean qué hermosura aquí en Bayaguana. Qué bella iglesia hay aquí. Vengan a hacer su promesa por acá. Para que ustedes vengan a hacer su promesa aquí en Bayaguana. Y vean que por dentro. Un baño en nombre del Cristo de los Milagros de Bayaguana. Primero, primeramente tomarán una pasta de jabón. Una pasta no, media pasta de jabón. Van a tomar media pasta de jabón. Van a buscar muda. Van a buscar bayahosa. Van a buscar albahaca. Van a buscar verbena. Van a buscar ronpe Saragüey. Van a buscar ron, florida, armoniaco, alcanfor. Florida, alcanfor, armoniaco. Y un poco de miel de abeja. Entonces, en el agua van a entrar el jabón hasta que se deshaga con las hojas. Y se van a bañar por tres días con ese baño. Y van a encender un velón blanco. El nombre del Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana. Para que toda su suerte le vuelva. Para que todos los caminos cerrados se le abran. Bendiciones para todos, Guetoriano. Mamá los ama. Los quiero, los adoro. Gracias por estar conmigo. Por siempre estar conectado. Rompe. Rompiendo sin temor, Giovanni Gueto. Porque nosotros somos el tirón. Nosotros lo cogemos eso. Somos la pampa. ¿Tiene el numerito a la gente para la suerte? Ay, Dios mío. Esos numeritos los vamos a dar mañana. Porque ya hoy ya los números ya. Los vamos a dar mañana. Felicidades para todos. Así que ya saben. Hagan ese baño. Y ya luego le voy a dar el dulce. Pero ya hoy no se lo daré. Hagan ese que voy a hacer otro like para darle el dulce. En nombre del Santo Cristo de Bayaguana. Lo estamos rompiendo sin temor. Gueto, gaga. Lo único. Lo insuperable. Gracias. 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 Gracias.